Música Como un inicio de otro tema genérico Del cual van a olvidarse mucho antes que tenga éxito Abuso de lo técnico Hice mil estilos distintos para que vean lo que es ser multifacético Y no lo digo directamente en la música En la vida reconoces a aquel con esencia única Pero la opinión pública Quiere encerrarlos en un frasco como si se tratase de una república Por eso quiero lo mío En la calle me busqué Ahora tengo el 23 y con nadie tengo lío Con tanto hielo en el cuello y todavía no me enfrio Por eso quiero lo mío Si preguntan estoy bien Muchos alumnos ya pasé superando desafíos Siempre es real lo que escribo Sigo luchando lo mío Sigo luchando lo mío como la primera vez Y ahora estamos pa' adueñarnos de 2023 Desde antes de empezar ya sabía lo que iba a hacer Y ahora que está en proceso no pienso retroceder Quiero zapalto caro sin importar que pisé Y la mirada siempre por donde quiera que esté Nada me regalaron, todo me lo gané Por eso le agradezco a Dios por no perder la fe Gracias a Dios por no perder la fe La agradezco a Dios por no perder la fe Por eso quiero lo mío En la calle me busqué Ahora tengo el 23 y con nadie tengo lío Con tanto hielo en el cuello y todavía no me enfrio Por eso quiero lo mío Si preguntan estoy bien, mucho alumnos ya pasé superando desafíos Siempre es real lo que escribo y sigo luchando lo mío Está tan bueno que le hago el remix Solo para que ustedes me dejan por el streaming No sé qué más venden pero puedo pegar el kinis Muevo tantas patas que pare con Linguini Porque este año lleno todo el pasaporte Dudo que lo que ustedes digan me importe Mejor que soporten Que ser el uno lo haga por deporte Gracias a Dios por no perder la fe La agradezco a Dios por no perder la fe Por eso quiero lo mío